¿Qué suscriptor eres? El número millón tres, no, ya vienen más miembros del canal. ¿Qué pasa mis panas? Espero se encuentren de lo mejor el día de hoy, este día vengo a contarles lo mal que pasé por un peluche. Ah, para empezar mis panas, te tengo un gran rato tú dejas tu like y yo te doy una hamburguesa. Una vez hecho seguimos. Todo comienza conmigo un pequeño fetito, tenía una madrastra llamada Karen, ya que mi madre había fallecido hace años. Saca la basura. ¿Por qué les cuento sobre esta cagada con patas amigos? Bueno es que ella robaba cosas siempre de su trabajo, y de otras casas a las que visitábamos, mi padre trabajaba y llegaba hasta más tarde, así que me quedaba con este adecesio carente de neuronas. Malditos como no compran nada bueno para que me roben. Así era casi todas las semanas, les cuento también que casi no me gustan los peluches ya que de hecho los explotaba junto con mis amigos. Oigan tienen el material. Obvio mi pendejo mira y deleítate. Primero coméntame pana si tienes peluches o te gustaría tener uno, es importante los veo amigo. Prende esa cosa. ¡Calla! ¡Cagada! En fin, un día llegué de la calle y estaba Karen con otra caja de esas de la cual sacó varias cosas y objetos, ¡oye loca deja de robar! Entre todas esas cosas sacó algo que me dio miedo. ¿Qué es esta cosa tan fea? Te lo vas a quedar tú me entendiste. No lo quiero no me gusta me da miedo esa cosa, era una especie de perro con partes de un oso, sus ojos me daban miedo sentía que me seguía con la mirada. Cállate no te estoy preguntando no, lo puedo devolver porque sabrán que tome estas cosas sin permiso, así que si te veo que lo sacas de la casa, te voy a castigar me entendiste. Joder. No quería ni siquiera verlo a los ojos panas así que fui ya a arrojarlo en el sótano, ya que no me atrevía a mirarlo directamente. Carajo que es esa cosa. Después de eso se me olvidó que existía, pasaron los días y llegando a mi casa. Nos vemos mañana amigo. Dios nos vemos. Entré a mi casita. Pero no encontraba a Karen, oye tengo hambre, que carajos no hay nadie. Le mandé mensajes pero no respondía, ni siquiera mi padre. Que carajos. Se escucharon ruidos que provenían del sótano, tomé un palo y me dispuse a ir a ver que se escuchaba. ¿Qué? No sabía que pasaba subí rápido a la sala. ¿Qué pasa? Amigo ayúdame, dejé mi mochila en la sala y vi que estaba el peluche que me platicaste, no sé si tú me lo pusiste para una broma pero necesito tu ayuda. Estoy en mi cuarto, acabo de escuchar un ruido bajo mi cama, era él. Ahora estoy en el piso escribiendo esto en mi celular y él está mirándome fijamente. Fui rápido a casa de mi amigo pero ya no lo encontré, no estaba en su habitación ni en ningún lado de su casa, tenía miedo encontrármelo y que me hiciera algo, pero ni siquiera vi al perro oso de ese peluche, no había ningún rastro de él. Todo esto pasó por Karen que robaba cosas, al parecer trajo algo que no debía, pero no sabía por qué a mi padre y a mi amigo los acribilló, quería buscarlo pero tenía miedo también si venía por mí. Me pregunto qué pasaría si llegara a tiempo con mi amigo, nos acribillaría a los dos, nos salvaríamos, no lo sé, un momento podemos verlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan panas. No sabía si ir con mi amigo, no sé qué harían ustedes ya que yo no se lo puse, pero no abandonaría a un amigo, iría para ayudarlo. Estaba caminando y vi fuera de su casa, estaba en la ventana pidiendo ayuda. Ayúdame amigo Eduardo. Entré rápido para ayudarlo, él ya había bajado a su cocina. ¿Qué carajos pasó? Vámonos amigo logré escaparme de ese maldito perro oso pero puede venir, hay que irnos estás seguro que tú no me lo pusiste en la mochila, porque no sé cómo llegó hasta conmigo, solamente dejé la mochila en mi sillón y al regresar ahí estaba, mirándome fijamente y como te dije, me estaba observando en mi cuarto, si no llegabas no sé qué pasaría. Ya te dije que no esa cosa no sé cómo pero asesino también a mis padres, estaban en mi sótano. Yo lo había dejado ahí porque también me daba miedo, y ahora hizo todo esto, te siguió hasta tu casa o se metió en tu mochila en algún momento, pero debemos irnos porque si no nos va a hacer lo mismo que mis padres. ¿De qué carajos hablas? Pero si es un peluche, ¿cómo puede hacer eso? Nooooh, ajajaja, corríamos pero lo encontrábamos en cualquier parte simplemente viéndonos. Amigo ve lo que traje, vamos a volar esa cosa de aquí pero debe ser rápido, ni siquiera lo veo donde está, carajo que miedo me da su cara. Prendelo rápido. Si sirvió. Quedó hecho mierda el peluche del perro oso, solo quedaron restos esparcidos. Oh no, mira sus ojos. Sigo vivo cabrones. Ya no quedó nada. No hubo más rastros del perro oso, logramos deshacernos de él, pero no supe cómo pudo hacerle eso a mi padre y a Karen, tal vez nos iba a hacer lo mismo a mi amigo y a mí, me quedé con mi amigo viviendo durante un tiempo y después, me fui con mis abuelitos panas, no he sabido ya nada más de ese perro oso, aunque sigo con su foto, para que si alguien vea algo parecido a un peluche como este, no lo toque ni lo vea, sino que se vaya rápido de ahí, investigamos pero no encontramos absolutamente nada sobre él. No hay nada de información de esa criatura amigo, por su culpa ya le tengo miedo a los estúpidos peluches. No pasa nada, solo era esa cosa lo que estaba mal, pero si vemos otro igual será lo malo. Si este video te gustó pana deja tu sabroso like, y si quieres aparecer en el sótano manda tu chens o doje al correo de la descripción, sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video, chao miau. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!